Mucho mejor. Ya te pareces al resto de ciudadanos decentes y trabajadores. Tenemos otro problema. No se pueden dejar los vehículos aparcados por toda la ciudad. Somos civilizados. Tenemos normas. Y como parece que vas a quedarte un tiempo, vas a necesitar un sitio donde aparcar. Ve a ver a Mick al garaje de ahí enfrente. Te ayudará. ¿De acuerdo? Vale. Después de hablar con Mick, ve a ver al sheriff Black. Ya debería tener listos los partrechos de Dan. Te caerá bien el sheriff. ¿Ya has ido a ver a Mick al garaje? ¿Y a qué esperas? Atención, hermanos de Westbury. Como alcalde, soy responsable de asegurar la buena marcha del comercio en la población. Por su acción, en la ocasión de... ¿Qué es? ¿Cómo hará que...? ... ... Gracias. 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 Bueno, probamos esto. No entiendo bien... Ah, vale. Muy aleatorio, no tiene nada que ver con las cartas. Me pregunto si ahora algo logra. Tíralos. 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 Vamos. Tíralos. ¿Dónde demonios haces el carajo? Sí. ¿Y esto se ha entrado ya? ¿Y esto está cerrado? ¿Y esto se salió? ¿Correcto? Tíralos. 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 La expansión es importantísima y proporcionará espacio para nuevos negocios. Por desgracia, algunos tendréis que abandonar vuestras viviendas, que serán derribadas para facilitar dicha ampliación. Vea lo tuyo, forastero. Nos esforzaremos al máximo para proporcionar una nueva vivienda a los desplazados. Tener paciencia con el proceso, ya que no creemos que se repita lo que ocurrió la última vez. Tener paciencia con el rastro del garaje. Estoy dando vueltas como un bobo en mi rastro del garaje. Tener paciencia con el rastro del garaje. Tener paciencia con el rastro del garaje. Tener paciencia con el rastro del garaje. Los forasteros no nos caen bien. Si nosotros tiene éxito, todos lo tenemos. Solo si colaboramos conseguiremos que la ciudad sea próspera y segura. ¿No decía la autoridad que había estabilizado el coste del agua con una nueva tecnología? Eres el forastero del que he oído hablar. Es un placer. Me llamo Sally y este local es mío. Si alguna vez buscas trabajo, ven aquí primero. Siempre hay gente que necesita algo, incluso yo. Si instalas armas en ese cacharro que conduces, seguro que resultas muy útil. No lo olvides. Instala armas en el buggy y luego ven a verme. No lo olvides. Instala armas en el buggy. Si es el forastero salido de la nada, ¿te apetece probar suerte con las cartas? Este juego es sencillo. Resulta fácil aprender, aunque hace falta toda una vida para dominarlo. Te voy a enseñar a jugar. Empiezas con tu propio mazo. Eso es, tu mazo. Y de él podrás coger las cartas que creas que serán mejores para el juego. Tiene un poco de azar y otro poco de estrategia, pero es divertido. ¿Crees que puedes derrotarme? Demuéstralo. Bueno. Vamos a ver. 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 A ver, me parece muy grande el circuito este. ¡No! ¡No! Pero ¿cuántas vueltas son? ¡No! 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 No, 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 no. No. Ahí. Bien. Me vale. Este juego es un poco rico y un montón de juegos. Muy laca. Echa un ojo a la lista de pruebas. Ve con cuidado. Vamos a probar otro. Esta parte... Vale. Y empiezo del último. Cómo no. No. Mierda. Pues ahora. no ay dios tienes demasiado coche hostias suficiente vamos a ver que nos ofrece este tío por qué no pinta si, tiene pinta de ser de usar y tiro suena fácil y este suena maravilloso y este suena maravilloso Vale, vamos por turnos bastantes, pues creo que lo voy a dejar aquí, y... El próximo día vamos a ver unos carpetos más, para tener en el coche ese todo.